No, 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 no Isabela, ¿qué le estás haciendo a Jack? Déjale su cabeza Isabela Déjale su cabeza a Jackito Deja, Jackito Isabela, deja en paz a Jack Isabela Ya se te cayó acá, Jack Isabela, le picas un ojo Pobre Jackito ¿Por qué le picaste el ojo? ¿Por qué le picaste el ojo? ¿Qué es eso, mamita? ¿Qué encontraste? ¿Se lo estás enseñando a Jack? Ay, tu cinta Ay, tu moño Enséñaselo a Jack ¿Qué encontraste? Mira, enséñaselo a Jack No, ¿verdad? Porque te lo quita ya Mejor te lo traes porque te lo quita Que no lo vea, ¿verdad? Hola, Isabela Hola, Isabela Hola, Jack ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver ¿Qué pasó? Ten aquí Cuidado, Jack Jack ¿Qué quieres hacer, Jack? Jack, no te comas a Bella Jack No, no te comas a Bella Jack 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 No le hagas bullying a Bella No, Jack No 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 No, mamita No, mamita Jack Eso no se hace, Jack Jack Eso no se hace No No, mami No Venga Mi chiquita No, Jack Eso no se hace Jack Ya, ya, ya Ya, dile adiós Ya, 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 ya Adiós Ay, Dios mío